Cuando ya esté muerto Que nadie me llore Que nadie se rasgue Las ropas por mí Cuando ya esté muerto Que sea con canciones Mi adiós a la vida Del mundo tan ruin Cuando ya esté muerto Se olviden del tinto Que del aguardiente Cargado de anís Y que las mujeres Que tuve en la vida No vayan de negro Se vistan de gris Cuando ya esté muerto Que no hayan tristezas Que hagan una fiesta De ambiente febril Que sea mi velorio En una cantina Con música huasca Y cuentos pa' reír Cuando ya esté muerto Los fieles amigos Brinden por las chachas Lo mismo por mí Y que mis hermanos Con una guitarra Me canta en canciones En todo feliz Cuando ya esté muerto Que nadie me llore Tan solo mi madre Al verme partir Ella es el cariño Más puro y sincero Y que me perdone Por hacerla sufrir Cuando ya esté muerto Que no hayan tristezas Que hagan una fiesta De ambiente febril Que sea mi velorio En una cantina Con música huasca Y cuentos pa' reír Que sea mi velorio En una cantina Con música huasca Y cuentos pa' reír No hayan tristezas Y cuentos pa' reír Que sea mi velorio Que sea mi velorio Que sea mi velorio Y cuentos pa' reír Gracias por ver el video.